los datos generales del paciente con nombre y sus siglas R-A-T-B afiliación 163-452-543 masculino de 58 años de edad médico y cirujano católico originario de la ciudad capital dentro de sus antecedentes personales patológicos hipertensos diagnosticados en 1995 un tratamiento con balsartán amblodipina diabetes mellitus tipo 2 desde el 2015 un tratamiento con vildagliptina y metformina asma un tratamiento únicamente con inhaladores de rescate quirúrgicos tuvo una laminectomía sin complicaciones una colisestectomía laparoscópica igual sin complicaciones y alérgico únicamente a las sulfas dentro de la historia clínica en el año del 2021 dentro de sus exámenes de rutina se documenta una hemoglobina en 9 gramos por decilitro la cual era hipocrómica y microcítica e iniciaron el abordaje del estudio de la neña en enero de este año el paciente inicia con diarrea líquida sanguinolenta intermitente 4 a 5 veces por semana entonces dentro de sus signos vitales signos vitales básicamente entre límites normales de 135-85 frecuencia cariaca 80 latidos por minuto respiratoria 16 respiraciones por minuto temperatura de 36.5 grados centígrados saturando 95% aire ambiente sin datos positivos al examen físico dentro de sus laboratorios documentando glóbulos blancos en 12.500 expensas de neutrófilos en 80.9% una hemoglobina en 12.4 con una ABS en 17 y plaquetas en 115.000 sucretinina en 1.33 un nitrógeno grea en 25.9 una glicemia en 202 electrolitos normales una LDH en 213 y los tiempos de coagulación sin anormalidades se realiza una tomografía de tórax y abdomen en febrero de este año donde se documenta que el estómago con engrosamiento de los pliegues mucosos en la porción proximal principalmente en su curvatura menor y con extensión hacia el fondo gástrico allí se observa una imagen nodular de bordes bien definidos que mide 2.6 por 2.3 centímetros lo que nos da como un hallazgo compatible con un proceso infiltrativo primario asimismo también se documenta una imagen nodular en la cola del páncreas en la curvatura menor del estómago que mide 2.3 por 2.5 centímetros esto en relación a una probable adenopatía y también se observaba otra imagen de menor tamaño que medía 0.7 por 0.8 centímetros entonces dentro del abordaje del paciente se realiza una viento escopía digestiva alta donde se documenta que el esófago se encontraba normal con su forma y distensibilidad normal pliegues con edema con contenido biliar la mucosa con eritema y atrofia encontraron dos pólipos de 4 milímetros y la mucosa con presencia de un pólipo pediculado de 2 centímetros el cual se reseca con el asa caliente también un pólipo pediculado con base ancha de 5 centímetros el cual también se reseca con el asa caliente y en el fondo de la lesión tenía la lesión de 4 centímetros friable, exofítica y los múltiples pólipos pediculados de 7 milímetros en el fondo se le realiza también una videocolonoscopía la cual nos reporta el colon espástico y una compresión intrínseca en el colon transverso se toman múltiples biopsias tanto de estómago como del colon y dentro de la biopsia gástrica encontramos gastritis crónica moderada sin actividad con leves cambios regenerativos y atrofia leve el fondo gástrico documenta una neoplasia indiferenciada localizada en el fondo gástrico y entonces nos dan el estudio también de inmunohistoquímica donde el diagnóstico es un tumor neuroendóquino bien diferenciado grado 2 que infiltra a la lámina propia todo esto extra institucional se realiza un octreoscano donde se inyectan 25 milicuris de tecnesio 99 tícnico octreotide bien dovenoso entonces le realizan múltiples cortes tomográficos de 5 milímetros de espesor y continuos y lo que nos demuestra es que la distribución homogénea del radiotrasador a todo lo largo a todo lo largo del cuerpo cuatro focos hipermetabólicos ubicados en el fondo de la cámara gástrica y se identifican focos hipermetabólicos a nivel del ciego colón transverso colón descendente y colón cimboides con actividad residual en hígado corazón y en ambos riñones entonces este es el el resultado que que tenemos del octreoscano con los cuatro focos hipermetabólicos en el fondo de la cámara gástrica vemos también los focos hipermetabólicos a lo largo pues todo el todo el intestino y pues nos dan el este informe donde nos documenta y nos valga la redundancia nos informan que los múltiples focos pueden ser representativos de metastasis dentro de su evolución el paciente pues ingresa al hospital el 27 de febrero sin embargo pues previamente el 23 de febrero se hace una sesión moncoquirúrgica se evalúa el caso y se decide realizar una gastrectomía a pesar de la sospecha de la metastasis en colon el día 1 de marzo pues el paciente es llevado a la sala de operaciones donde le realizan una laparotomía exploradora con gastrectomía total esofago y hay una anastomosis mecánica y hay una anastomosis laterolateral mecánica isoperistáltica aumentectomía parcial una resección y anastomosis del segmento del colon transverso laterolateral mecánica isoperistáltica y le colocan un drenaje de axón práctico el paciente desarrolla una una fístula y según que es de de gasto alto por lo que después realizan una anastomia entonces posterior a esto pues envían los los bloques quirúrgicos a patología y los médicos patólogos nos van a brindar el informe de patología a continuación y doctor vinera ahorita antes de que comienzan los doctores de patología cuáles son los por qué decían que era un grado de tumor neuroendocrino o no sé si lo va a presentar en su presentación y la otra es cuáles son los sitios fisiológicos de captación de octrótide en pacientes con tumores neuroendocrinos dentro de los sitios fisiológicos que se pueden documentar dentro del del con el octrótide está corazón riñón incluso también se documenta el intestino por eso posterior a la administración del octrótide hay que darles laxante para que no se acumule a lo largo de todo el intestino y lo de los grados lo voy a presentar adelante en la revisión bibliográfica muchas gracias bueno muy buena tarde muchas gracias por por dar espacio ahorita les comparto se lo estoy habilitando aquí ya pueden observar la pantalla bueno muy buenas tardes otra vez muchas gracias en esta oportunidad voy a presentarles yo el el caso clínico datos generales tenemos un paciente con iniciales RATV sexo masculino de 58 años de edad el servicio de la cirugía la unidad del hospital general de enfermedades y el número de patología correspondiente es la 2884 voy a poner el puntero para señalar bueno no sale voy a señalar aquí con la flecha bueno esta es una gastrectomía subtotal verdad aquí en la parte superior podemos observar el borde proximal aquí en la parte posterior en la parte inferior podemos observar el borde distal esto sería el fondo gástrico aquí sería el cuerpo y acá al final sería el antro gástrico como podemos observar tenemos una lesión nodular llama la atención que esta lesión nodular está por debajo de la mucosa y está empujando empujando la mucosa hacia arriba y formando un nódulo también podemos encontrar en estas lesiones que van creciendo por debajo de la mucosa ulceración de la mucosa y a veces pueden haber falsos positivos verdad a la hora de biopsiar ya que como se encuentran por debajo son difíciles de acceder a la lesión sino que a veces solo se biopsia la mucosa gástrica otra cosa que llama la atención en este estómago son las múltiples lesiones polipoides aquí se las voy a señalar miren hay unas que son bastante bastante grandes de hasta 2.5 centímetros de longitud a 3 centímetros también hay múltiples lesiones nodulares como que estuviera empedrado verdad la mucosa del estómago las rugosidades normales deben de verse como estas que están acá que son unas rugosidades amplias y prominentes pero tenemos la parte del empedrado que también nos llamaba la atención verdad los bordes quirúrgicos el borde quirúrgico proximal estaba 0.5 centímetros de la de la lesión verdad bastante cerca del borde quirúrgico distal pues no nos preocupaba tanto estaba bastante lejos a las secciones histológicas pues acá podemos observar que tenemos una lesión que es completamente sólida como pueden ver ustedes verdad todo lo moradito corresponden a células neoplásicas que está que está formando como como mantos como nidos de células en un mayor acercamiento continuamos viendo estas células neoplásicas aquí básicamente no tenemos ningún patrón verdad por ejemplo si estuviéramos pensando en que fuera una anocarcinoma tendríamos que ver glándulas malignas si sospecháramos algún GIST o un leyomioma o un schwannoma o un tumor fibroso solitario que sea primario aquí del estómago pues los patrones histológicos serían completamente diferente a lo que estamos observando ahorita en la pantalla como pueden observar son células monótonas y en un mayor aumento continuamos viendo estas células monótonas que todas se van a caracterizar porque tienen el núcleo redondo y una cromatina en sal y pimientos además de eso tienen un moderado a escaso citoplasma acidófilo verdad que estas son nuestras características histológicas las cuales nos van orientando a nosotros a qué inmunomarcadores y qué diagnóstico histológico vamos a proporcionarles a ustedes entonces con estas características estábamos sospechando que fuera un tumor neuroendóquino por lo que le solicitamos los marcadores de cromogranina sinaptofisina cd56 había que descartar otros tumores se le pidió ese 100 siempre la pancitoqueratina verdad para descartar que no fuera un pobremente diferenciado un tumor indiferenciado que fuera de origen epitelial que fuera carcinoma acá acá les muestro las imágenes de inmunohistoquímica en la imagen superior izquierda tenemos la cromogranina en la imagen superior derecha tenemos la sinaptofisina y en la imagen inferior izquierda tenemos el cd56 todas estas se van a caracterizar porque van a pintar el citoplasma de las células se van a expresar en esa región y es en las células neoplásicas por lo cual la interpretación correcta sería que fueran positivos necesitamos al menos dos inmunomarcadores positivos para poder nombrar el tumor la pancitokeratina se observaron en algunas áreas donde era focal positivo y es correcto en este tipo de tumores también se le realizó un 1567 ya que este es indispensable para poder categorizar los tumores como podemos observar se debe de hacer un conteo de 100 células y de esas 100 células tenemos que contar cuántas fueron positivas para poder sacar el porcentaje otro dato curioso de este paciente verdad este colega es que tenía aparte de la lesión nodular en el fondo gástrico tenía esta lesión en el duodeno como pueden observar la lesión es amarillenta con finos septos blanquecinos verdad macroscópicamente nos pareció en la morgue un tumor lipomatoso verdad más adelante les muestro el diagnóstico el diagnóstico corresponde a un tumor neuroendóquino bien diferenciado grado uno se se coloca grado uno esto es por el 1567 el número de mitosis que vamos a ver más adelante porque de acuerdo a esto se va a categorizar el tamaño tumoral es de 4.5 por 2.5 por 2 centímetros el tumor invade hasta la muscular propia la invasión linfovascular desafortunadamente está presente y tiene dos ganglios linfáticos con metástasis esta es la información que les va a dar a ustedes el pronóstico del paciente también otros hallazgos que encontramos las formaciones polipoides corresponden a enomas tubulares todos con displace de bajo grado y lo empedrado del estómago corresponde a una gastritis quística de glándulas fúndicas y el colon transverso es un lipoma y como les había mencionado antes la cromobranina la sineptoficina el CD56 y la pancitoqueratina fueron positivos el S100 es negativo y el Q67 es menor al 1% ahora aprovechando el espacio que nos dieron les voy a hablar un poquito sobre las generalidades de los tumores neuroendócrinos del estómago corresponden al mayor sistema endócrino de todo el cuerpo tienen efectos autócrinos paráquinos y neuromoduladores locales también contienen gránulos neurosecretores que esto depende de cómo vamos a nombrar el tumor pero debe de ser de forma serológica desafortunadamente en el Ix no tenemos los biomarcadores para poder realizarlos y sería tal vez no tan necesario realizarlo porque que miremos uno de estos no es muy común también poseen características de células endócrinas y neuronales por eso fue que se les dominó células neuroendócrinas por lo menos lo conforman 14 diferentes tipos de células producen más de 30 hormonas peptídicas y bioaminas dentro de todas las células la más importante va a ser la enterocromafin luego de esa sigue la célula G también van a estar las células parecidas a las enterocromafines a diferencia de las enterocromafines estas las parecidas no van a tener comunicación con la cripta pero van a responder a las hormonas circulantes en cambio las enterocromafines como van a tener comunicación con la cripta van a ser encargadas de secretar las hormonas y como les había mencionado antes los tumores se van a identificar por la hormona que secretan antes del 2010 todos estos tumores eran denominados como carcinoide fuera del páncreas dentro del páncreas era denominado tumores de células de los hilotes sin embargo en el 2010 la OMS fijó un término el tumor neuroendócrino bien diferenciado hay que separarlo de los carcinomas neuroendócrinos que son diferentes sin embargo todos estos tumores neuroendócrinos bien diferenciados deben de ser consideradas neoplasias malignas la clasificación en este caso es por el índice mitósico que debe ser menos de 2 mitosis en 10 campos de alto poder y un 1567 bajo menos del 2% esto va a cambiar de acuerdo al sitio por ejemplo en un sitio primario pancreático debe ser mayor de 30% el 1567 y más de 20 mitosis lo de las mitosis y el 1567 esto se debe a que algunos hospitales no cuentan con inmunistoquímica entonces la OMS les facilitó el conteo mitósico y el grado 3 de los bien diferenciados este tiene que tener 20% el 1567 o más de 20 mitosis en 10 campos de alto poder nuestro nuestro caso pues corresponde a un tumor neuroendócrino verdadero así está considerado los sitios de origen los divide en el en el intestino anterior el intestino medio el intestino posterior nuestro caso como es estómago corresponde al intestino anterior y aquí tenemos los marcadores de inmunistoquímica que se van a expresar hasta el 100% en cromogranina sin aptoficina el 50% también puede presentar serotonina el 33% y estos raramente están asociados al síndrome carcinoide características clínicas y epidemiológicas son tumores realmente muy poco frecuentes 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes van a representar el 2% de todos los tumores gastrointestinales y dentro de los tumores neuroendócrinos gástricos representan únicamente el 6% el ilion y el apéndice son los sitios más comunes donde se puede presentar y el menos común es el esófago aquí tenemos la estadificación de los tumores neuroendócrinos del estómago que corresponde a nuestro caso los localizados representan el 68% ya con metástasis regional el 3% y metástasis a distancia el 7% esto cambió respecto a la a la literatura anterior ya que con los estudios de imágenes han mejorado el diagnóstico entonces se agarran más cuando son localizados características patológicas bueno como les mencioné antes en nuestras imágenes macroscópicas el tumor es un tumor que se localiza por debajo de la mucosa por lo regular son nodulares bien demarcados con bordes empujantes porque como está creciendo empuja toda la mucosa por fuera van a estar recubiertos por una cápsula que va a rodear al tumor también los tumores como en este puede presentar una ulceración en la mucosa esto ya puede ser de mal pronóstico el color pueden ir desde amarillo hasta blancos y pueden ser hemorragicos y quísticos por ejemplo en la imagen de abajo tenemos una metástasis a hígado un tumor neuroendocrino pancreático y este como pueden observar ustedes esas cavitaciones es lo que nosotros llamamos quístico microscópicamente estos tumores tienen que cumplir tres criterios histológicos el primero es que sean células redondas y uniformes el segundo criterio es que tengan una cantidad moderada escasa citoplasma y el tercer criterio es un patrón de sal y pimienta de la cromatina entonces por eso fue que nosotros nos orientó al diagnóstico y a qué inmunohistoquímica solicitar también microscópicamente los granos citoplasmáticos pueden ser evidentes como pueden observar tiene varios tipos de patrón de crecimiento puede presentarse como nidos como asinos como rosetas como fila india como festones y trabéculas e incluso puede llegar a formar glándulas sin embargo el nuestro estaba formando nidos digamos que es una presentación clásica de este tumor también hay otras variantes como la rica en lipios pero esta hay que tener mucho cuidado ya que esta va a carecer de estas características que les mencioné que distinguen a este tipo de tumor que son los rasgos nucleares aquí está la clasificación de los tumores neuroendóquinos bien diferenciados los diría en G1 G2 y G3 esto de acuerdo al rango mitósico en 2 milímetros cúbicos o en 10 campos de alto poder y para los que tienen inmunohistoquímica pues pueden hacer los dos verdad nuestro caso entra en un G1 la inmunohistoquímica clásica que se le debe realizar a este tumor es cromogranina A sinaptoficina Cd56 y Q67 sin embargo hay que conocer que podemos tener algunas adversidades en este en estas ayudas verdad por ejemplo el patrón tubular suele ser negativo a la cromogranina las inaptoficina es bastante sensible pero no es tan específica como la cromogranina y el Cd56 es el menos específico de los dos por eso les mencioné que al principio teníamos que tener dos inmunomarcadores positivos para poder nombrarlo y el Q67 que es indispensable verdad para poder categorizar el tumor en un G1 G2 diferenciados los dividirían tipo 1 tipo 2 y tipo 3 nosotros pues intentando categorizar a nuestro paciente creemos que puede corresponder a un tipo 3 esto representa entre el 10 al 15% de los casos son tumores solitarios el tamaño el nuestro era mayor de 2 centímetros se localizaba en el en el fondo gástrico hipergastrinemia pues no sabemos la secreción ácida tampoco sabemos y pues se iba concordando que va haciendo un caso esporádico sin embargo aquí la mucosa del paciente pues no era normal y como pueden observar en la parte de abajo en el comportamiento clínico el 71% de los tumores mayores a 2 centímetros que invaden la muscular propia y tienen invasión linfovascular como en nuestro caso tienen metástasis a los nódulos linfáticos y el nuestro tenía dos nódulos linfáticos positivos también es en pacientes masculinos más comúnmente y la edad media de diagnóstico es 55 años el nuestro tenía 58 años por eso consideramos que puede ser un tipo 3 biología molecular estos tumores si surgen como una consecuencia de síndrome familiar sería bastante interesante hacerle al doctor ¿verdad? sus análisis genéticos para ver si está relacionado a una neoplasia endócrina múltiple tipo 1 o un bone hip lindor esclerosis tuberosa o una neurofibromatosis tipo 1 pero carecía estas características también hay características clínicas de los tumores neuroendócrinos gástricos pues el nuestro como es unifocal consideramos que también igual como antes tipo 3 ¿verdad? para reforzar un poquito dentro del diagnóstico diferencial la biopsia es limitada se refiere a que a veces como son tumores que están localizados por debajo de la mucosa si no es una buena biopsia puede ser que solo se biopsie la mucosa gástrica y no salga el diagnóstico a pesar de que está a la masa artefactos de conservación que no sea una fijación adecuada de las biopsias el patrón en rosetas o tubular podemos llegar a confundirlo con una no carcinoma la variante pleomórfica del tumor neuroendócrino puede ser confundido con un carcinoma de alto grado que sea como indiferenciado y la variante de células claras o ríquidos en lipios las podemos confundir ya sea con metástasis de carcinoma del riñón hígado o suprarrenal que pueden ser muy parecidos a este factores pronósticos en nuestro caso es un tumor mayor de 2 centímetros el grado tumoral pues gracias a Dios para el doctor es un bien diferenciado es un G1 pero tenía invasión tumoral tenía necrosis tenía ulceración tenía invasión linfovascular este carecía de invasión perinebral pero tenía dos gangles positivos entonces únicamente eso de parte de la revisión de patología y muchas gracias voy a quitar voy a dejar la compartida muchas gracias a todos gracias 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 entonces continuamos entonces del diagnóstico nuestro paciente pues un tumor neuroendócrino gástrico grado 1 con estadio clínico 3 por un T3 N1 M0 entonces vamos a hablar un poquito de las neoplasias neuroendócrinas pero que ya el doctor nos avanzó bastante ¿por qué consideras que es un M0? fíjese pues no tiene como hablamos antes la la captación de la serotonina con el electroscan puede ser fisiológico y no como metastásico como nos mencionaron en la en el reporte de la patología y no tiene lesiones a distancia en ningún otro órgano ¿y la tomografía tenía evidencia de actividad tumoral a nivel de colon Julio? no y solo tenía por ejemplo solo la hipercaptación metabólica en colon ¿sí o no? solo entonces tenemos un estudio funcional positivo pero los los demás estudios todos serán negativos incluso ya con el posterior a la cirugía ok gracias ok bueno entonces como generalidades pues como bien ya dijimos representan alrededor del 5% de todas las neoplasias malignas y entre el 62% y el 67% de este .5% se originan en el tracto gastrointestinal son pues un grupo heterogéneo de neoplasias malignas con una histología y una nomenclatura variada y pues a los grandes rasgos pues algo confusa y los como ya bien mencionó el doctor los tumores neuroendocrinos surgen de las células enterocromafinas del tracto aerodigestino entonces el término enterocromafina pues se refiere a la capacidad de de teñir con cromato de potasio o sea el cromafina que es una característica de todas estas células que contienen serotonina entonces tiene propiedades neuro y endocrinas las propiedades neuro pues se basan en la identificación de los gránulos de núcleo denso que son bastante similares a los presentes en los que se encuentran en las neuronas serotoninérgicas que son las que almacenan las monóminas sin embargo pues a diferencia de estas de las neuronas las células neuroendocrinas pues no contienen sinapsis y la propiedad endocrina pues se refiere a la síntesis y a la secreción de estas monóminas entonces también el sistema neuroendocrino pues incluye a todas las glándulas endocrinas tanto como hipófisis para tiroides glándulas suprarregales tejido como los islotes endocrinos que están dentro del tejido glandular ya sea tiroides o páncreas y células dispersas en todo el paréntesis exócrino tanto en los tractos digestivos y respiratorio el síndrome carcinoide como vemos pues también es el resultado de la hipersecreción de todas estas aminas y estos péptidos lo que va a provocar que tengamos múltiples síntomas que vamos a ver más adelante entonces para hablar un poco de historia la confusión pues ha venido rodeando a los términos desde que el patólogo Siegfried Oberth los llamó Kleinen de una carcinoma que es son traducidos son pequeños carcinomas del intestino delgado y entonces él inventó la palabra carcinoide a principios después del siglo XX para nombrar este tipo de tumores que lo que significa es similar a un carcinoma entonces en 1928 Gosset y Mazón caracterizaron a los carcinoides como tumores neuroendógenos esto sobre las propiedades de absorción y la descarboxilación de las aminas en 1963 Williams y Sandler los clasificaron como carcinoides de acuerdo a sus dirigiones embrionarias o sea del tracto digestivo como intestino anterior intestino medio intestino posterior tenemos que en 1972 Arigoni lo caracterizó como una variante histológica ¿verdad? y estaba compuesto por grandes células nucleadas polimórficas en una disposición similar a una glándula y en el 2000 pues sale la primera clasificación de la OMS que lo divide en pulmonar y en gastroenteropancreático y pues la última actualización que es la que vamos a mencionar más adelante entonces ¿cómo los podemos clasificar? según su origen embrionario como el intestino anterior y aquí tenemos pulmón estómago esófago duodeno proximal hígado vías biliares ovarios también están los del intestino medio que sería el duodeno distal yayuno bilion apéndice el ciego el colon derecho colon ascendente proximal hasta el colon transverso y el el del intestino posterior que sería el colon transverso distal descendente y el recto se pueden clasificar también como funcionales o no funcionales los no funcionales se van a presentar con signos y síntomas que van a estar relacionados básicamente a donde se encuentre el tumor lo que van a presentar son u obstrucción dependiendo de donde se encuentre y el funcional pues el síndrome clínico relacionado con la hipersecreción de todas las sustancias metabólicamente activas entonces la clasificación de la organización mundial de la salud como bien ya lo mencionó el doctor pues distingue dos subgrupos diferentes tanto en términos de su morfología genética la respuesta a la terapia y el problemático que va a tener y esos son los tumores neuroendócrinos y los carcinomas neuroendócrinos entonces los tumores neuroendócrinos pues son neoplasias neuroendócrinas bien diferenciadas caracterizadas por las células que van a ser uniformes como bien mencionó también cromatina en sal y pimienta una necrosis mínima y los ya los carcinomas son neoplasias adhesivas poco diferenciadas crecen en láminas y esto va a tener abundante necrosis dentro de la epidemiología representan como ya mencionamos previamente el .5% de todas las neoplasias son más comunes en mujeres los gastrointestinales son más comunes en las personas de raza negra tiene una incidencia anual de más o menos 7 casos por cada 100.000 pacientes y la incidencia del síndrome carcinoma es del 18.6% el 60% se presenta más en páncreas y casi un buen porcentaje el 42% de los casos se va a presentar ya en etapas avanzadas ya con metástasis de los síntomas que podemos encontrar son bastante difusos diarrea hipertensión taquicardia bochornos incluso puede llegar a confundirse en menopausia en mujeres que ya rondan en las edades correspondientes dentro de los factores de riesgo no se conocen bien los factores de riesgo para los tumores neuroendócrinos la mayoría ocurre esporádicamente pero se ha documentado que el tabaquismo tiene un OR de 1.47 que tener familiares de primer grado con cáncer de mama también tiene un mayor riesgo así como también los pacientes con familiares de primer grado de cáncer colorectal entonces el abordaje diagnóstico así como en nuestro paciente una videoendoscopía digestiva alta todos estos estudios pues van a ser los iniciales para poder localizar el tumor primario evaluar la extensión de la enfermedad y si el caso lo amerita planificar el tratamiento quirúrgico también la pues la biopsia gástrica y los estudios de imagen entonces dentro de los estudios de imagen tenemos múltiples estudios la tomografía como de alta resolución que nos brinda una sensibilidad del 73% la resonancia magnética es una mejor modalidad de estos estudios de imagen para las metástasis que nos puede llegar a dar una sensibilidad hasta el 95% el ultrasonido pues que es también un estudio que podemos tener más a la mano más barato que está en la mayoría de instituciones también nos es bastante funcional pero nos es más sensible para metástasis que puede llegar a un rango bastante amplio de 68% hasta el 99% y el octreoscano múltiples estudios dan diferentes sensibilidad y especificidad para la localización del tumor primario incluyendo de 49% hasta el 91% de sensibilidad entonces encontré pues este estudio donde evaluaban el galio 68 DOTATOC versus el SPECT versus la TAC eso fue en 84 pacientes pero descubrieron que la sensibilidad y la especificidad del PET era el 97% y el 92% respectivamente lo que nos da que este estudio incluso pueden ser estudios combinados para aumentar la sensibilidad y poder determinar el tumor primario y las metástasis entonces en nuestro paciente pues tenemos que es un paciente con un tumor neuroendocrino gástrico en Guatemala pues estuve averiguando y no se realizan los niveles de gastrina entonces no podemos determinar si es tipo 1, 2 o 3 pero se le realizaron los estudios que anteriormente ya mencionamos y ya haciendo todo el análisis pues se llevó a la conclusión de que había que resecar el tumor primario ¿qué nos dicen las guías posterior a la a la resección del tumor? cuando es local pues solo es vigilancia de 12 semanas hasta un año después de la resección historia clínica considerar marcadores bioquímicos como por ejemplo el A5HIA que es un examen de orina que mide la cantidad del ácido hidroxi indolacético este va a ser pues un producto de la degradación de la hormona la serotonina y siempre que sea posible pues realizar un PET-CT o una tomografía hay una resonancia con un medio de contraste entonces la pregunta acá es vigilancia versus la adyuvancia entonces ¿qué tenemos de de información al respecto? Encontré pues este estudio bastante interesante donde nos habla que la terapia adyuvante después de la resección de tumores neuroendócrinos y principalmente gastroenteropancráticos pues no nos brinda los beneficios ¿verdad? ya sea en la recurrencia o en la supervivencia entonces esta es una revisión retrospectiva donde evaluaron tumores neuroendócrinos gastroenteropancráticos que habían ido a una resección con intención curativa esto fue multicente con ocho instituciones desde el 2000 hasta el 2016 se incluyeron todos los pacientes ¿verdad? desde que los que la idea era la citoreducción a los los de exclusión perdón que era citoreducción o que fuera una resección R0 que todavía tuvieran márgenes positivos y lo que buscaban entre todas sus variables de interés era la sobrevida libre la recurrencia y la sobrevida global es el diseño del estudio pues eran 271 pacientes los que bueno se excluyeron después de que vieron que era ya solo paliativa o que tenía márgenes positivos y se dividió en estadio 1 y 3 y en estadio del 1 al 4 pero ya bueno fueron 1662 pacientes y aquí 209 lo que buscaban ver era si la terapia adyuvante o la terapia no adyuvante tenía una mejor sobrevida libre de recurrencia y en la terapia adyuvante vieron si era con quimioterapia o con análogos de la somatostatina dentro de pues los resultados de todo de este estudio vieron que la distribución de los de los factores específicos del paciente y del tumor en los que estaban en grado 1 a 3 que no recibieron quimioterapia adyuvante ya en este análisis univariado demostró pues bastantes diferencias significativas en la distribución de los factores de tanto del paciente como del tumor entonces veíamos que los los pacientes que se les dio una terapia adyuvante con con quimioterapia era más probable que tuvieran nódulos positivos que un índice del K67 fuera mucho más alto que el índice mitótico fuera más alto también así como que si presentaba recurrencia luego la descripción bivariada aquí trató de estudiar la relación entre los pares de todos los atributos medidos simultáneamente pues obviamente en la misma muestra ¿verdad? y comprende pues de un conjunto de múltiples herramientas que iba a enfocar el análisis de las dos variables con el fin de determinar pues que existiera una relación empírica entre ellas los factores específicos del tumor que se asociaron de forma independiente con la disminución de la sobrevida libre de la recurrencia es que el K67 fuera más alto que tuvieran los ganglios positivos la tasa mitótica más alta la mayor cantidad de ganglios linfáticos positivos y el grado tumoral mayor que es lo que vemos acá y acá vemos los factores específicos de cada paciente en los que se asociaron de forma independiente y entonces se hizo un análisis bivariado acá se dieron cuenta que los que tenían un mayor número o que tenían los que eran más grandes con mayor edad la albúmina más baja una clase un asa más alto la bilirubina elevada un estado funcional el ECOG que fuera más alto que fueran hombres una hemoglobina disminuida y que hayan recibido la quimioterapia ayudante esto mostraba que la sobrevida global pues iba a ser mucho menor que en los que no recibieron la quimioterapia este es el análisis ya multivariado donde los factores significativos igual edad el asa la bilirubina elevada el estado funcional la atención es que recibir la quimioterapia citotóxica ayudante o terapia con análogo de sumatostatina pues no se asoció a que hubiese una mejor supervivencia cuando esto se ajustó a los factores del paciente y a los factores del tumor entonces que vemos acá a los 5 años a los 5 años vemos que el tratamiento en la sobrevida libre de recurrencia si recibió algún tratamiento ayudante no importara cuál era de un 49% versus que si no le daban nada era de un 81% y a los 5 años los que recibían la terapia citotóxica con quimioterapia incluso era menor un 36% en la sobrevida libre de la recurrencia entonces que podemos concluir con esto pues la terapia adyuvante para los tumores gastroenteropancráticos resecados pues se va a asociar negativamente con la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida global que no nos confiere ningún beneficio dar la terapia adyuvante en estos pacientes y van a haber peores resultados de la terapia a pesar de controlar pues los factores específicos del tumor y del paciente el tratamiento sistémico pues puede ser no adecuado para todos los pacientes y no hay datos que apoyen una secuencia específica de seguimiento para o sea con terapia adyuvante más que el seguimiento que vimos anteriormente y pues no hay un papel del tratamiento sistémico en el entorno adyuvante para los tumores para este tipo de tumores ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún comentario alguna pregunta para el doctor Julio o para el doctor Salvao? Y entonces tu recomendación con con lo que están ¿cuál sería tu ¿vale la pena realizarlo o no vale la pena o en qué circunstancias todo lo que estuve revisando es que sí vale la pena realizar bueno lo ideal pues sería otro tipo de estudios pero que no contamos acá en Guate entonces tendríamos que hacerle el doctor scan asociado a resonancia magnética que es la que nos da mayor sensibilidad y especificidad para las para las metástasis y respecto a lo del tratamiento también es como un poco siento yo desde mi punto de vista como controversial porque si el paciente presenta síndrome carcinoide pues hay que darle tratamiento con análogos de la somatozotina aunque esto se vio que no va a beneficiar en la sobrevida libre de la recurrencia y qué sesgos puede obtener el doctor scan o cuál en qué cambió tu revisión de de la semana pasada para acá Julio porque era una enfermedad localizada versus algo que vos dijiste que era metastásico sí al inicio pues había considerado que era metastásico por el octro escándulo la verdad es que no cierto sincero no había pues como saber cuáles eran los posibles falsos positivos que nos podía dar el estudio entonces ya incluso que después del tratamiento quirúrgico no encontráramos nada de metástasis porque las guías también hablan de que hay que resecar todo el tumor palpable que se puede encontrar junto con las metástasis si ese fuera el caso pero no se comentó nada al respecto entonces que tengamos solo pues un un estudio funcional que puede darnos falsos positivos incluso en enfermedad intestinal inflamatoria puede darse también como falso positivo o el consumo de algunos alimentos o el consumo también de IVPs a largo plazo nos puede dar falsos positivos en el octeroxano y tomarlo como metástasis y no hacer un abordaje adecuado bueno en eso solo quiero agregar que el paciente no tenía enfermedad medible en lo que era el colon o sea no tenía ninguna evidencia de actividad tumoral la colonoscopía como vos lo mencionaste estaba sin evidencia de actividad tumoral la tomografía no tenía una enfermedad medible o sea no tenía en este caso se tenía que haber quitado todo el colon para saber si era positivo o negativo o sea aquí todo solo donde encontraron que tuviera una posible enfermedad tumoral la cual salió negativa entonces pues yo considero que el paciente tenía una actividad fisiológica de captación de octróstide entonces para que no los chanfle la hipercaptación en pacientes que no tengan actividad tumoral medible en tomografía nada más y solamente ok gracias y si ese paciente hubiera tenido enfermedad medible Julio le hubieras recomendado la estreptomía es decir si se hubiera hecho que en la tomografía hubiera habido evidencia que en la escena es en el colon como como pintó siendo una etapa 4 ¿crees que está indicada la estreptomía y la resección? Dice que o sea lo que nos dice la guía es que si el paciente presenta enfermedad metastásica o localmente avanzada o metastásica considerar si la resección es posible tanto del tumor primario como de las metastases ahora en el contexto de que los pacientes con enfermedad ya en un estadio clínico 4 no van a cirugía pues deberíamos de evaluar pues riesgo beneficio que es lo que le vamos a dar a nuestro paciente si nos apegamos a lo que nos dice la guía dice resección e incluso resección de las metástasis si bueno pero eso también pensando en que es con intención curativa pero si ahora tuviese más metástasis y no lo vamos a curar yo consideraría que no lleva no sé cómo mirarías ese caso doctor porque yo pienso que si es una etapa 4 y lo puedes dejar sin enfermedad medible eso pudiera ser un buen abordaje pero si lo tenemos sin si se va a quedar con 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 enfermedad no sé si podría hacer una paliación operarlo yo creo que no pero no sé qué opinas pues así como dijo el doctor si como dijo Julio si el paciente era con intención curativa de resecar toda la enfermedad y dejarlo con R0 o sea sin evidencia de enfermedad residual pues se tiene que resecar toda la enfermedad tanto la metastásica como el sitio primario que en este caso era el estómago pero si el paciente tenía múltiples enfermedades por ejemplo que hubiera tenido enfermedad en pulmón hubiera tenido enfermedad en el hígado no resecable pues no hubiera considerado quitarle el primario solo hubiera solo hubiera sido con intención paliativa y como no tenía mayor dato de pues no estaba como sangrando o sea no tenía hemorragia activa no hubiera considerado quitarle el primario pero en este caso como se consideró que la enfermedad posiblemente del colon no era metastásica pues se consideró quitarle el primario y es que bueno que le hayan quitado esa porción de colon de donde vieron que tenía probable actividad tumoral y al final se concluyó que no tenía nada que ver con el tumor negroendócrino entonces la verdad que eso fue lo que ayudó más a resolver la duda si era enfermedad metastásica o no porque si no le hubieran rececado esa porción de colon nos hubiera quedado mucho la duda si era actividad tumoral o no si si seguro que que resumiendo pienso que a veces la puedes quitar adelante verdad esa sería como la parte importante y si no pues no de repente no vale la pena si no tiene uno que paliar que si no está sangrando que si no tiene tanto dolor si no está obstruido por ejemplo no hubiera valido la pena operarlo si fuera metastásico pero en este caso se tomó la decisión de de operarlo porque no se estaba completamente seguro de que fuera metastásico y si fuera metastásico pues todavía se hizo un intento más de de resecar toda la lesión verdad estuvo bien manejado este caso y la verdad que estuvo bien manejado y gracias y muchas gracias y gracias al al doctor salvado que hizo buena revisión buena correlación y el doctor minera también por haber abordado bien el caso gracias bueno muchas gracias una pregunta había mencionado que ingresó la revisión como un G2 no como un G1 como un G2 tenía 5% de CAI 67 5% ah va o así tenía esa duda si era mayor muy bien y el índice mitastásico híjole ese ya no me acuerdo no sé si Julio nos puedes comentar vos que tenés el reporte si el vamos a ver menos bueno dice menos de 2 mitosis ah bueno si entonces hay un poquito de hay tal vez hay un poquito de discrepancia entre los dos uno dice que el dios y el otro dice que es un cabal está bien está bien muchas gracias gracias a todos gracias doctor rickse gracias doctor buenas tardes buenas tardes a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.